¿Cuál recordás vos que es el mejor clásico que se ha dado entre Cipollet y Roca? Y yo hago lo... me gustó mucho que hicimos el último de visitante allá en la cancha, en la visera. Yo creo que ese fue un lindo clásico por todo lo que se vivía, ¿no? ¿Cómo fuimos a... en qué condiciones fuimos, armando el nuevo proyecto, con muchos chicos del club? Yo creo que ese fue uno de los clásicos más importantes y encima de visitante. Y los del argentino B, cuando las últimas veces que nos enfrentamos, que les ganamos acá en la visera y tuvimos la suerte de ganar la allá en Roca, creo que fueron clásicos muy lindos y bueno, esperemos que esta temporada se vuelvan a repetir. ¿Cuál según ustedes es la clave para ganar un clásico con Cipollet? Son partidos muy duros, muy peleados, se juega mucho en 90 minutos, hay un montón de condimentos por ahí que uno no tiene en cuenta que van jugando en el partido, ¿no? Ya arrancamos creo que con la adrenalina a fondo y bueno, con mucha expectativa, porque como decís vos, es el clásico rival y esperamos traernos un buen resultado de Roca. ¿Está todavía en la cabeza de los dirigentes y del cuerpo técnico lo que sucedió en el último enfrentamiento allí en el maiolino? Sí, claro, todavía es algo muy reciente y esperemos poder demostrar a las dos instituciones que es algo que podemos mejorar y que nunca más vuelva a suceder y demostrar adentro de la cancha tantos jugadores como dirigentes afuera, con los cuales con la dirigente de Roca tenemos una muy buena relación, y dar el ejemplo a la sociedad de que esto no va a suceder nunca más. Sí, fue un hecho muy lamentable que creo que nos ha marcado a las dos instituciones, yo creo que hoy tenemos que bajar línea en ese sentido y tratar de dejarlo atrás, sí con un mensaje, ¿no? Digamos que quede que estas son las cosas que no tienen que suceder nunca, y menos en los clásicos, ¿no? Porque la verdad que le hace muy mal a las instituciones y al fútbol de la región, así que tiene que estar presente en todos los partidos como un mensaje y como un crecimiento a que estas cosas son las que no tienen que ocurrir. Jugar solamente como público local, ¿influye? ¿Cambia en algo el partido? No, yo creo que no, creo que nos estamos ya acostumbrando, obviamente no es lo que uno por ahí desea y quiere, pero bueno, hay muchas cosas también al margen que no depende solo de los clubes, ¿no? El tema de los enfrentamientos y demás que puedan llegar a suceder y demás, por eso uno tiene un poco de temor esas cosas, es mucha la seguridad y la garantía que hay que ofrecer para recibir al público visitante, entonces algo debe variar, yo creo que evidentemente, pero creo que de a poco lamentablemente nos estamos acostumbrando y sería bueno ir tratándolo de a poco como para ir mejorando este tipo de cosas. Que no haya público visitante es porque es una cuestión de que no estamos en condiciones como sociedad creo de recibir público visitante, tanto la gente de Roca como nosotros acá en Cipolletti, y hinchas de Cipolletti van a ir muchísimos a Roca a ver el partido, pero como fue la vez pasada, no sé si recuerdan, que se comportó muy bien, no hubo ningún problema, si la gente se ubica ahí va a ver el espectáculo y se ubica que está en un sector de tribuna o de platea local, no va a haber ningún inconveniente. Si el depo tuviera que elegir un resultado deseado o soñado, ¿cuál sería para el domingo? Medio a cero ya nos conformamos, lo importante no, obviamente uno quiere arrancar de la mejor manera, más de local y con el clásico rival, pero bueno, como decimos siempre, esto es fútbol, es un deporte, es muy hermoso, el deseo es ganar, pero bueno, están todas las variantes tiradas en la mesa, son 90 minutos, acá se decide el resultado, y bueno, lo más importante es dejar una buena imagen y tratar de que sea un clásico en paz y que termine todo de la mejor manera. No, si me preguntás a mí, prefiero una victoria por varios goles de diferencia, en cuestión de preferir, después queremos entrar unos tres puntos allá.